¿Estás bien? ¡Nope! Queríamos hacer del mundo un lugar me... Lo hago desde el laboratorio Y las salas juntas Pero Jessica Quería luchar Feliz cumpleaños, mami Tienes un corazón bondadoso, Lucy Y eso Fue lo que la mató No, 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 no... No, no, no No, 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 no Alguien les ha informado y los están esperando ¡Anulen la misión! ¡FBI, OPEN UP! ¡FBI! Lucy Tú vivirás para ver un mundo Tu madre tuvo que Murió Por aquello en lo que creía Era mi Hermana pequeña La extraño muchísimo Tu mamá era Muy valiente Igual que su abuelo Hasta que Nos volvamos a ver Solo se gana tanta plata Acumulando muchos cadáveres Relájate Ella es la mejor ¿En qué nos estamos metiendo? Con lo que paga Puede pedir lo que quiera Estas cosas no existen Está planeando Una guerra Más bien una Batalla Pulso visual Versión portátil Mierda Pienso en algo más Que batallas y guerras Los he traído aquí Para con batallas y guerras ¿Qué tienes en mente? ¿Meditabas? Es la segunda vez este año ¿Qué te pasa? Ey Walsh ¿Qué sucede? Esa noche Algo no iba bien ¿Qué noche? Esa noche ¿Por qué no nos mataron? Éramos presa fácil Dejaron de disparar Por dos tiros ¡Bam! ¡Bam! Luego Nada ¿Qué sucedió? Hace dos años ¿Por qué ahora? Hay algo que no me estás diciendo No te entiendo nada Porque acá está el espíritu Hola Juan Carlos ¿Cómo está chupapija? Voy a matar cuando... ¡Venga! Hola Juan Carlos ¿Cómo está chupapija? Voy a matar cuando vengas No hay nada que podamos hacer Nos encargaremos No No puedes hacer esto La detendré Es muy tarde Recuerda Tú Viniste a nosotros Inténtalo Inténtalo Estás loca de remate Es lo que siempre quisimos Tengo aliados en todo el mundo Estamos listos Hice de esto una verdad ¿Qué te sucedió? Se acabó No dejaré que lo hagas Lucy No Por favor no te la lleves No puedo hacer tanto calor No El contacto Ya fue confirmado ¿Quién fue descubierto? ¡A todos! Bueno, puedo convertirlo en el mejor peor. Algunos centímetros más tarde. Son un número. Un objeto. Una pieza descartable. Bruin. ¿Pero qué? ¿Cómo es que...? No hay tiempo, están aquí. FBI, ¡openado! Oh, no. Fía de escape, comprometida. Se encuentra a otra salida. ¿Qué carajos está pasando? Te mando la dirección a un escondite. Asegúrate de que no te sigan. Sin rastro de los especialistas. ¿Siguen vivos? ¿Quién nos quiere muertos? Los han estado manipulando. Los vigilan. Los explotan. Y cuando consigan lo que quieren, los darán por muertos. Lucy, él es donde... Tú y lo que mía. Tú y tú. Y gracias a Dios. Por hoy estar donde estoy. Juntos. Como familia. En… Gracias a Dios. Sigue. Sacr Stadium. Gracias. Gracias. Gracias.